Hola amigos, esta tarde vamos a hacer un diseño de un logotipo. Empezamos haciendo un elipse del tamaño que queramos. Ya después lo podemos modificar. Lo giramos para más o menos coincidir con el logotipo que tenemos arriba del Mejía Vaca. Lo modificamos, ahora le ponemos el color, le quitamos el contorno y hacemos otro elipse para poder cortar la imagen que está en el fondo. Hacemos otro círculo más pequeño, también lo modificamos. Una vez que tenemos la medida exacta... Le ponemos un color, seleccionamos ambos elipses y los cortamos. Ahora separamos el círculo y nos queda como una luna. Ahora colocamos el texto. Tiene que ser una tipografía similar a la del logotipo. Escribimos Juan Mejía Vaca, que es el nombre del instituto. Si no tenemos la tipografía en nuestra computadora, podemos descargarla. Hay muchas páginas para descargar los tipos de tipografía. No tiene que ser exacta, pero más o menos que sea parecida. No tiene que ser exacta, pero más o menos que sea parecida. No tiene que ser exacta, pero más o menos que sea parecida. Y le ponemos un tamaño. Copiamos el color. Y lo ubicamos en el elipse que cortamos. Ya va quedando el logotipo. Ya va tomando un poco de forma. Ahora colocamos el eslogan. Un tamaño. Instituto privado. Hacemos un espacio en cada letra para que se pueda parecer más al eslogan del logotipo que queremos copiar. Ponemos una tipografía. Y le damos un tamaño. Y listo. Y listo, hacemos los últimos arreglos de logotipo, ahora guardamos el archivo y ponemos un nombre, podemos guardarlo en el escritorio o en alguna carpeta que tengamos destinada, podemos guardarlo en CorelDRAW o como JPG, lo guardaremos en el escritorio, guardamos y listo.